¿Qué es el seminario de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo? Mi nombre es Nicolás Trota, soy rector de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo de Buenos Aires, Argentina. Los quiero invitar al seminario Análisis del Estado en los diversos ciclos políticos latinoamericanos. Un seminario que pretende poner el foco sobre lo que han sido los procesos de transformación que vivió América Latina a partir del inicio del ciclo, ese proceso de cambio que se inició con Hugo Chávez en Venezuela y se fue expandiendo a los distintos países de la región, lo que fue el proceso del Partido de los Trabajadores con Lula y Dilma Rousseff en Brasil, el proceso de cambio inédito que vive Bolivia a partir de la constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, la transformación que ha vivido Ecuador con Alianza País y la revolución ciudadana, el proceso de cambio también que transitó la Argentina a partir de su profunda crisis del 2001-2002 con la victoria de Néstor Kirchner en el 2003, la esperanza que implicó también el gobierno de Fernando Lugo interrumpido por el golpe parlamentario, ese juicio exprés que quebró la voluntad popular en Paraguay. Nos parece que es todo un momento de profunda transformación de América Latina donde en este seminario queremos posar la mirada en lo que ha sido el rol del Estado y la capacidad que han tenido estos procesos políticos de adentrarse hacia la reforma, hacia la transformación del Estado para transformarlo en un ariete que permita avanzar en esas transformaciones, conocer también las limitaciones que se encontraron estos procesos de cambio, las transformaciones institucionales realizadas, los nuevos marcos constitucionales que vivieron Venezuela, Ecuador y Bolivia y aquellos países que no tuvieron la capacidad o la construcción de consensos para reformar su constitución y generar también nuevos procesos de estatalidad que permitan garantizar esas transformaciones como han sido los casos de Argentina y Brasil en particular. Conocer esta experiencia de transformación y rol del Estado analizando también el proceso previo de lo que fue la oleada neoliberal de la década de los 90, a partir del consenso de Washington, cuyas políticas liberales podemos verlo como la antesala de un proceso de recuperación del tiempo perdido que se inició a partir del siglo XXI. Los invito a escribirse en este seminario donde vamos a estar compartiendo las clases con referentes de la temática tanto de América Latina como de Iberoamérica en un curso que pretendemos que también sea un espacio horizontal donde podamos entre la mirada y la experiencia que puedan traer también cada uno de ustedes enriquecer algo que nosotros consideramos que es fundamental para pensar, imaginar y construir mejores realidades en América Latina que es por un lado el rol central del Estado como herramienta de transformación social de herramienta para poder ponerle un límite a las élites económicas que pretenden que se consolide en América Latina un Estado débil sin capacidad de regulación del mercado y la economía y también posar la mirada sobre lo que creemos que deben ser ciertos aliados centrales en los procesos de cambio que son los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores y otros actores centrales que creemos que es fundamental posar la mirada también sobre una perspectiva más amplia de lo que debe ser el Estado en América Latina para garantizar esas transformaciones. Los invito a escribirse y que en estas 12 clases podamos también formular las preguntas correctas para buscar juntos las respuestas necesarias. Muchas gracias.